Bienvenido, bienvenida a la séptima y última sesión. Como probablemente te has dado cuenta estos días, cuando más observamos la mente, más vemos. Hoy me gustaría que prestes una atención especial a tus pensamientos, y más concretamente a la respuesta sobre los pensamientos, ya sea de resistencia o de aceptación. Recuerda, cuanto más permitas a este proceso actuar de forma natural, sin intentar cambiarlo o dirigirlo, más calmada estará tu mente, por eso solo hay que observar, solo hay que ser un mero observador. Ahora siéntate cómodamente, con la espalda recta, sin forzar, o si te encuentras más cómodo, túmbate, haz tres respiraciones largas y profundas, inspira por la nariz, expira por la nariz o la boca, da lo mismo. Y si ya estás lista o listo, cierra los ojos lentamente. Notando esta sensación del contacto de tu cuerpo, del peso con la silla o el suelo, notando los sonidos a tu alrededor, los olores. Y observa también la respiración, descansa la atención en el lugar que sea más fácil de apreciar la sensación del aire entrando y saliendo, puede ser tu abdomen o tu pecho. Observa cada respiración muy atentamente, sabiendo que cada inhalación, que cada expiración es diferente a la anterior. Y recuerda, permite que los pensamientos vengan y se vayan, comprendiendo que es normal, que existen. Déjalos ir amablemente sin juzgar, sin entrar en nada, solo déjalos ir. Cada vez que identifiques un pensamiento con amabilidad y suavidad, vuelve de nuevo tu atención a la respiración. Gracias. Identifica un pensamiento, el que sea, con amabilidad y suavidad. Vuelve de nuevo la atención a la respiración y déjalo ir. Ahora lleva de nuevo la atención al cuerpo, de nuevo a la sensación del contacto de tu cuerpo, del peso, al espacio, a los sonidos y a los olores de tu alrededor. Si te parece oportuno, ya puedes ir abriendo los ojos lentamente. Y observa cómo se siente el cuerpo después de unos minutos observando la respiración y el ir y venir de los pensamientos. Entrenar la mente tiene que ver con dar un paso atrás, tiene que ver con aprender a aceptar, a convivir con la mente, con los pensamientos, con las emociones agradables y desagradables. Será más fácil encontrar un estado de calma y paz interior, comprendiendo y aceptando, en lugar de intentar cambiar o luchar. Por supuesto, esto no significa que debamos aceptar todo en nuestra vida. Evidentemente es bueno ser crítico y querer mejorar o cambiar las cosas. Aquí me estoy refiriendo en comprender y aceptar la naturaleza y el funcionamiento de la mente. Y el simple ejercicio de meditar, de mantener la atención fija en un solo punto, en observar atentamente la respiración, puede ser tu gran aliado. Aquí acaban las siete sesiones de meditación. Si te ha sido útil, puedes seguir con la práctica diaria, ya sea con estas meditaciones u otras, o incluso en silencio. Poco a poco verás cómo vas consiguiendo un mayor estado de paz y serenidad. Mucha suerte y te deseo un feliz día. Música Música